Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verdes aceitunas harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Nota que estoy acelerado, estoy envenenado y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar, ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar en el medio del mar, es que siempre me la paso, la paso Imaginándome toda la escena copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta ¡Suscríbete al canal!